Las noticias más importantes de este 21 de noviembre, a continuación en Noticiero LPG. A casi seis meses del fallecimiento de la exdiputada del FMLN, Jansi Urbina, la Fiscalía General de la República realizó un allanamiento en su vivienda, donde el pasado 29 de mayo fue encontrada sin vida. El procedimiento ejecutado por la Fiscalía tiene como objetivo recabar evidencia electrónica en celulares y computadoras para fortalecer la prueba de cargo en contra del esposo de la víctima, Peter Wapkowski, quien se encuentra detenido y es procesado por feminicidio agravado. La justicia salvadoreña busca penalizar y esclarecer el caso, cuya primera versión fue que la exfuncionaria había fallecido producto de una caída en su casa. Al menos 13 personas han fallecido en los últimos seis días a causa del COVID-19 en El Salvador, de acuerdo a cifras publicadas en la cuenta de Twitter del Ministerio de Salud. Debido al incremento en decesos reportados hasta este 21 de noviembre, los cuales superan a los 11 reportados en septiembre y octubre, el país estaría enfrentando su sexta ola de COVID-19, con un promedio de muerte de entre dos a cinco mensuales, de acuerdo a proyecciones del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud. Médicos especialistas como Jorge Panameño e Iván Solano no descartan que la cifra de fallecidos y casos positivos por COVID-19 se intensifique en las próximas semanas. La implementación de un nuevo sistema de transporte de pasajeros para San Salvador podría generar cambios en los recorridos de algunas rutas y tarifas. Hay un área especializada viendo este tema. Nosotros lo que estamos trabajando es tener listo toda la articulación necesaria con el sistema de transporte colectivo para cuando entre esto pueda funcionar en conjunto. El titular también dejó claro que como ministerio están conscientes que falta reactivar un modelo de movilización masiva, por lo que continúan estudiando alternativas. Entre algunos de los proyectos ya anunciados para modernizar el transporte público se encuentran dos líneas de metro cable, tipo teleférico y un metro, por lo que el antiguo Citrams quedaría descartado para volver a funcionar. Un trágico accidente aéreo ocurrido en pleno centro del barrio Belén Rosales, en Medellín, Colombia, dejó como saldo ocho personas fallecidas. El reporte oficial detalla que las víctimas son dos pilotos y seis pasajeros, quienes perdieron la vida cuando la avioneta en la que viajaban se estrelló por fallas mecánicas en una vivienda cercana al aeropuerto Olaya Herrera. El momento exacto del hecho quedó registrado por una cámara de seguridad cercana al lugar del siniestro. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana.